hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mi mantis acontista y pues cómo va su avance me sorprende y estoy feliz porque ha mudado por primera vez conmigo ha llegado su primera muda después de que bueno les comento que desafortunadamente 12 me murieron de esta misma especie pues fue la única que me quedó pero pues bueno ya salió algo bueno y acaba de mudar entonces eso significa que está bien está sana y pues se está alimentándose bien ya que ahorita la alimento únicamente con mosco de la fruta y pues si se los está comiendo por lo mismo de que pues ya realizó su cambio su muda de piel ahorita mismo se las voy a mostrar tanto a la mantis como su piel como ya la dejó ahí en su palillo que se le ve dentro de su botecito así que pues vamos amigos bueno amigos pues aquí está la pequeñita de hecho pues si no digo no creció mucho pero si se ve un poco el avance se ve un poco oscuro pero bueno y la podemos ver yo siento que si creció algo se le ven sus brazos más largos más grandes y su cabeza también a lo mismo que su parte de atrás de su cuerpo vamos a ver si la podemos grabar mejor así ahí la vemos y si no pues vamos a ayudarnos con el lente a ver si se puede ver mejor ah bueno ahí ya se ve un poco más ahí la podemos observar bueno de igual manera vamos a probar con el lente permítanme y bueno pues aquí está la pequeña mantis la podemos observar aquí se está limpiando la cara y aquí vemos sus movimientos vamos a checar nada más que con la micro cámara o el lente pues se pierde un poco este nada más es pero cuando está quieta y ahorita con los movimientos ya no se ve muy bien ahí la podemos observar nuevamente digo no me ayuda mucho el lente pero bueno de algo a nada aquí la podemos ver de hecho como les comentaba parece una hormiga es como una hormiga de hecho bueno en la información que he conseguido de ellas por lo mismo agarraron esta forma ahora sí que evolucionaron así esta especie para poder pasar desapercibidas como una hormiga y pues no les llame mucho la atención a los depredadores pero aquí la podemos ver de hecho como les había comentado en el vídeo anterior cuando hablé de ella al momento de que nos llegaron ya que como les comento me llegaron por uber me las mandaron pensé que eran hormigas de hecho yo me fui con la finta y pensé que me habían timado y me habían mandado unas hormigas pero no ahí podemos verla pues como si si es distinta a una hormiga no como tiene sus patas sus raptoras se les llaman de las mantis sus antenas a pesar de que las hormigas también tienen antenas pues si cambian un poco y lo principal su cabeza es un poco más triangular que la de una hormiga y pues bueno no tiene mandíbulas tal cual como las de una hormiga aquí la podemos ver pero si la vemos así a simple vista si parece una hormiga aquí pues bueno ya vemos su posición que toma sus cuatro patas traseras y sus manos delanteras voy a quitar el lente ya que bueno pues ya no va a ser necesario aquí y ya se puede ver un poco más ya se fue pero así como les comento aquí está pequeña pues bueno ya mudó estoy contento porque ya mudó conmigo por primera vez ya ya pasó su primer muda entonces significa que está muy bien y bueno como les comentaba voy a mostrarles su su piel aquí vamos a ver si la podemos enfocar mejor bueno la pondremos así en lo que les muestro su piel aquí está muy activa no sé si tenga hambre se acaba de comer su su mosco de la fruta que le puse ayer y ahorita ya no aparece entonces quiero pensar que no tiene hambre pero de igual manera le voy a echar uno y bueno aquí vamos a ver si se puede ver un poco su piel aquí está si lo observan bien aquí está su piel es esa pequeña aquí ya ya se captó mejor aquí está este su piel la dejó justamente en el tronquito o en el palillo que le eché y esa está la piel así me di cuenta que había mudado porque bueno la verdad el tamaño no cambió casi nada no cambió mucho como les comento casi nada entonces me di cuenta que había mudado de piel porque pues aquí aparece aquí está la huella del delito si no pues yo creo que en mi cuenta me hubiera dado que mudó porque en serio sigue estando casi del mismo tamaño aunque ahorita viéndola bien y ya alimentándose si se veía más grande y ya no le cuesta tanto trabajo capturar a la presa y ya no le tiene tanto miedo más que cuando era L1 pues sí huía hasta de los mosquitos de la fruta y ahorita pues no ya ya les hace frente pero pues sí como les comento aquí está su piel también la voy a guardar con las demás ya que como les comento valor sentimental así que pues no me deshago de ellas las que sí luego no logro capturar o no logro agarrar como por ejemplo las de la mantis o mis mantis boxeadoras esas sí se deshicieron por la humedad se cayeron y pues ya no las pude rescatar y estaban muy padres sus pieles la verdad con sus brazos así de boxeadora que tienen pues sí se veían padres pero ya no pude recuperarlas así que pues bueno tuve que desecharlas voy a esperar a que muden a L3 para poder ahora sí este guardar su piel de las boxeadoras ya que es la única o las únicas que me faltan y pues bueno aquí está la piel de esta pequeñita vamos a seguir viéndola ahí pues bueno ya se puede apreciar un poco más como está pero como les comento tiene la forma como de una hormiga como si fuera una pequeña hormiguita y hasta el color agarra un color como café rojizo más o menos entonces pues sí se ve como si fuera una hormiga y pues sí les comento todo esto es un mecanismo como de defensa para evitar a los depredadores y pues bueno aquí está esta pequeñita les comento lamentablemente es la única que me quedó después de tres que tenía está como les vuelvo a repetir me la gané en una subasta por 140 pesos fui el que más pujo en la subasta y pues estuvo muy bien la verdad el precio pero pues ahora voy a tener que conseguir más de estas pequeñas para poder este pues realizar ahora sí que la reproducción de esta pequeñita primero pues que se nos dé que llegue a su fase adulta para poder saber qué es y macho o hembra ya que ahorita por el tamaño pues no la verdad no no es fácil saber o reconocerlo entonces vamos a darle tiempo de que crezca para poder saber qué es y pues bueno de igual manera pues irle buscando pareja irle buscando pareja y pues bueno también ver qué otras mantis vamos a conseguir ya como les comento hemos conseguido la de la orquídea estoy feliz por eso aquí la vemos la tenemos aquí vamos a ver si podemos acercarlo ya que el lente pues sí ayuda pero siento que no se ve tan nítido como aquí y la vamos a acercar y se nos va no quiere que la grabemos pero bueno como les comento y la verdad es siento que es la mantis la más rápida que tengo de todas ha sido la mantis más rápida todas las demás pues si tienen movimientos rápidos pero no como ella ella sí se mueve muy rápido de hecho aquí la podemos ver y no no la logro enfocar y no me deja por lo mismo de que es muy rápida entonces pues no es es medio complicado pero aquí la volvemos a ver y si efectivamente se ve si no me dicen que es mantis y no la veo de enfrente ahorita con las tomas y con la el lente macro que le pongo de veras que yo sí pensaría que es una una hormiga igual como saben pues me encantan las hormigas y ahorita estamos con el proyecto de de las hormigas reina ahí van poco a poco pero pues si esta pequeña mantis pues cae como anillo al dedo no ya que tiene parecido tanto como las hormigas como la mantis religiosa así que pues ya podemos decir que es neutral en este canal y pues bueno nada más sería eso amigos recuerden como les vuelvo a mencionar suscríbanse si no lo han hecho comenten de qué les gustaría que fuera el siguiente vídeo y de igual manera pues bueno llegando a los 100 suscriptores como les comento pues vamos a empezar con las rifas y regalos para los suscriptores digo afortunadamente pues bueno no falta mucho pero pues si todavía no no llegamos a la meta así que vamos a tratar de llegar para poder empezar con lo que es pues las rifas como les comento con los regalos ahí tengo ya algunas hormigas reinas que les comento ya empiezan a poner huevos larvas y pues esas también se van a ir de regalo a los suscriptores de igual manera pues bueno de mantis voy a ver qué mantis este consigo ahorita todas que tengo pues son mías pero de igual manera pónganme en sus comentarios qué mantis les gustaría que les regalara y pues bueno llegando a los 100 suscriptores pues si vamos a regalarle a lo mejor si no a todos a la mayoría o a los que también puedan y quieran pues ya sea que quieran una hormiga o una mantis o como les comento si se puede regalar algo más ya sea un pequeño hormiguero o algo así pues bueno ya también lo estaremos viendo pero por eso mismo pues los invito a que se suscriban se suscriban le den like a todos los vídeos y pues bueno amigos aquí nos despedimos con esta pequeña que pues como les recuerdo si parece una hormiga y bueno pues ya estaré subiendo vídeo de las siguientes mantis religiosas que vaya a conseguir o adquirir y de igual manera pues de las que ya tenemos ya que pues bueno las mantis hoja seca pues también ya ya mudaron de piel pero pues eso se los voy a mostrar en el siguiente vídeo amigos así que pues bueno nuevamente denle like suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengan una excelente tarde amigos hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y